Saludos, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes aquí, no sé a qué horas estarán escuchando, pero también especialmente, shalom a todas las familias de la Casa de Israel esparcidas en las naciones. Saludos. Se les ha extrañado un poquito, aunque no nos hemos alejado, aquí estamos siempre. Pero han pasado ya bastantes convocatorias con relación a la Biblia hebrea, a la Biblia que ustedes tienen también. La Torah, la instrucción, la instrucción recibida en Arsinai para toda la humanidad. Entonces, como han habido diferentes convocatorias de lo que se conoce la Pascua hebrea, Pesach, después la cuenta de las semanas, que son siete por siete semanas, hasta llegar al recibimiento de la instrucción en el Monte Sinai, en Arsinai, que últimamente esa instrucción tiene que estar inscrita en nuestros corazones, no en tablas de piedra. Entonces, se les quería explicar que no se había actualizado el contenido con relación a la instrucción vía este canal. Pero también se les quiere decir también que el canal no está dedicado, bajo ningún concepto, a hacer la mayoría de likes o que se suscriban al canal, como ya me he dado cuenta en muchos otros canales. Todos sabemos de que este medio es también una fuente de ingresos para los que así lo necesitan. En nuestro caso, cada vez que nosotros actualicemos el contenido, es porque el Ruach, Ruach quiere decir en hebreo, quiere decir el viento, por lo que se puede decir también como el espíritu. Llamémosle a todo por su nombre, el Ruach, el viento, del Elohim, el Elohim, el Elión, el Altísimo, se mueve a un lado o se mueve a otro lado. Cuando nosotros publicamos contenido nuevo, es porque hay una dirección. De lo contrario, pues nos abstenemos de entrar en polémicas o discusiones o cualquier tipo de situación humanamente hablando, que no va a aportar a nuestra instrucción. Entonces, ese canal, la explicación que se les da es que subiremos contenido cuando la operación de la Torah a nivel nacional o en los lugares donde estén las familias de la Casa de Israel esparcidas, cuando haya instrucción, de lo contrario, pues se estará procesando de qué manera continuamos. Entonces, toda la instrucción que hemos subido ha sido meticulosamente planeada planeada e instruida para que ustedes la escuchen y la vuelvan a escuchar. Como les repito, no es un canal, la naturaleza de este canal no es sensacionalista, ni tampoco suscripcionalista, ni tampoco nos vamos a sentir mal, ni tampoco también si hay likes o no hay likes. Lo importante es ver que las personas escuchen la instrucción. Y mejor si la vuelven a escuchar y la vuelven a escuchar y la vuelven a escuchar. Bien. Les quería mostrar otra cosa aquí. Si ustedes entran al canal, que todavía no tenemos un nombre, como les dicen, amigable, un friendly username, ¿sí? Pues bueno, entran a la... Pueden typear esto ahí o escribir esto en el YouTube, ¿sí? Anana con H al final, ¿sí? Y les va a salir la letra A en hebreo. Lo que les quiero mostrar es esta parte que dice about o acerca de, en los que tienen en español. Lo debería cambiar a español, fíjense. Probablemente si es más fácil. Lenguaje. Ah, bien. Aquí es para español. Voy a ponerlo aquí. Español, latinoamericano. Bueno, damos que cambia. Sí, mejor. Donde dice más información, para todas las personas de todos lados que escuchen, donde dice más información, ustedes pueden hacer clic ahí. Y aquí, también en la descripción dice, obviamente, el propósito, la dedicación, lo que tenemos, es que la operación de la Torah en el país del Salvador, porque aquí estamos radicados, y los países, países, cualquier país que estén disponibles a esta hora o a la hora, al tiempo de la hora donde estén. Tenemos gente que se conecta a Israel, sí. Gente que se conecta de Centroamérica, del norte, de Estados Unidos también, de otros países en general, donde la gente esté. Pero lo que les quiero mostrar es que también tenemos un canal de Zoom en vivo. Esta es la dirección. Lo que tienen que hacer es copiar esta dirección en su buscador, el que ustedes usen. Sea Chrome o Firefox o Opera, lo que ustedes usen. Internet Explorer o Edge, como se llama ahora. Y copiar, copian el canal y lo pegan aquí arriba. Pegar. Esto los va a llevar a nuestro canal también de Zoom, que iniciamos las sesiones a las 6 y 30 pm todos los días. Todos los días de la semana. Menos el viernes, porque el viernes nos toca realizar las preparaciones para la celebración del signo del Shabbat. Es un signo del Shabbat para el Shabbat universal, que es el Shabbat de Bereishik. Ora El Salvador, Centroamérica. Ya le dijimos, estamos operando este trabajo en El Salvador por ahorita. Para los que ya tienen Zoom instalado, el número de la sesión es 4-5-3-9-5-5-0-5-1. Y si ustedes hacen clic aquí, pues van a dar mi correo electrónico. Ustedes pueden ahí escribir. También tenemos un grupo de WhatsApp para todas las personas que quieran estar incluidas en el grupo de WhatsApp. Esas son las instrucciones. Y también la explicación, cómo va a ser el proceder de estar actualizando el contenido. Es cuando el Ruach, el aire, el Elohim, de Dios, se mueve a una dirección. De lo contrario, podemos estar aquí para saludarnos, pero lo más importante es instruirnos para el tiempo, por venir, porque ya no hay tiempo. Así que esto es lo que les quería comunicar. Saludos entonces a todas las familias de la Casa de Israel, que pronto estaremos reunidos. Sí, todos nos conoceremos. De nuevo. Saludos a todos.